Este es un video un poco largo, pero hablaré lo más rápido posible para que lo veas con pinto. El próximo domingo 2 de junio, 26.059.618 jóvenes de entre 18 y 29 años tendremos la oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. Es decir, decidir el futuro de México, pues esta no es una elección cualquiera. Están en juego 20.708 cargos de elección popular, del que destaca la presidencia de la República, donde por primera vez tendremos la opción de elegir de entre dos candidatas a una mujer presidenta. Hoy me pongo esta playera porque es tiempo de definiciones. Si bien muchos podrán alegar que por mi juventud tengo memoria corta, considero que culpar al pasado, destruir instituciones que son perfectibles, atentar contra la constitución, contra la división de poderes, callar ante el ecocidio de la selva maya, padecer el desabasto de medicamentos, tener un sistema de salud deplorable, vivir con miedo porque puedo ser una de esas 12 mujeres que asesinan cada día o ya no poder salir a la calle por el incremento de violencia e inseguridad que al día de hoy acumula más de 188 mil homicidios dolosos o defender la ineptitud criminal del manejo de la pandemia, de la caída de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, minimizar el impacto del huracán Otis que destruyó Acapulco y Coyuca de Benítez, entre muchas otras cosas que este sexenio de la supuesta transformación nos quiere hacer olvidar y ocultar. No me puedo cruzar de brazos y concentrarme en el pasado ante la actual corrupción de Segalmex, Instav y Conade, del enriquecimiento inexplicable de Rocio Nale y de los hijos del presidente, de los sobres amarillos de los López Obrador o del despilfarro de miles de millones de dólares en un tren que falla, en un aeropuerto que no levanta, en una refinería que no refina y en una aerolínea que no genera ganancias. Eso a mi parecer sería un grave error para mi generación y las siguientes generaciones. Si en seis años el partido en el poder le dio la espalda a las madres buscadoras, a los niños enfermos de cáncer, a las y los médicos, a las y los científicos, a las y los periodistas, a las feministas, a las policías locales, a las y los comerciantes, transportistas y gente del campo, no les pienso dar otros seis años para que cometan más errores y continúen militarizando al país sin resultados y así como ha pasado en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Estado de México, el crimen organizado reciba abrazos y las y los mexicanos nos den los balazos. La decisión está en tus manos, sal a votar sin miedo y en libertad. Yo soy Abby y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Recuerda que si salimos a votar, les vamos a ganar.